Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que ha dejado justo en mí, que ha llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rincón Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos, oh no Si ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí No comprendo, puedo ver que el amor, que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí No comprendo, puedo ver que el amor, que un día yo te vi No han llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que aún no servía ya la locura de este amor Que un día así fue y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí